Lo que decían los diputados era que no le puedes, bueno en relación a diputado Rodolfo Lizarga del Partido del Trabajo, que no le puedes decir al presidente de la república cómo hacer las cosas cuando él ya tomó cartas en el asunto. Se está trabajando precisamente en el gobierno del estado, haciendo el exhorto a nivel federal, para que exista esa disminución de tarifas. Entonces se está trabajando en ello. El alcalde ya hizo su gestión pertinente, la gobernadora también ya hizo la gestión pertinente, ya se le hizo de conocimiento al presidente de la república. Entonces es nada más darle seguimiento, pero es a lo federal. No le debes decir al presidente de la república cómo debe de hacer las cosas. Él ya tomó cartas en el asunto y él va a tomar la decisión correcta y pertinente para un mejor servicio para toda la comunidad.